hola mis amigos espero que estén súper bien que no se hayan perdido ninguno de nuestros vídeos de este su canal nicaragüense donde tenemos las mejores imágenes de nicaragua varios vídeos uno de ellos fue pasando esta carretera y bueno llegando hasta el sector de la concepción rumbo donde va esta moto vean usted aquí a la derecha son una pendiente bastante alta y bueno el chavalón de managua nicaragua la subió en una bicicleta bmx sinceramente no es porque sea a mí mi hijo pero si le hace swing le hace swing amigo un chaval lo que te suba estas pendientes así por así no es no no es fácil amigo no es fácil y bueno invitamos a todos los jóvenes que practiquen el ciclismo amigo algo muy bonito practicar el ciclismo desde chaval lo rinde sus frutos a mi amigos y además que te mantiene en forma en este sector que estábamos de ticuantepec nos encontramos con una propiedad que está en venta amigo una bonita propiedad vean qué bonito el terreno es bien amplio en otra ocasión habíamos hecho un vídeo grabando la parte del patio la parte trasera es bien amplio este terreno bien bonito bien frondoso lleno de árboles frutales así es que espero que sea una buena oportunidad para todos ustedes que quieren comprar terrenos en ticuantepe hay personas que me han dicho quiero comprar terreno en lugares frescos cerca de ticuantepe cerca de veracruz y bueno aquí ya tenemos este vídeo esta casa que esté en venta no me pregunten personas que me dicen da la información completa mío pero si yo no sé el precio mis amigos no sé el precio yo les traigo el vídeo y les voy a dejar la descripción para que se pongan en contacto con la persona la dueña la propietaria que dueña de esta bonita casa mi amigo no es que yo no quiera dar ese dato hermano así es que espero que me entiendan todito recuerden enviar los super chat los super chat miren qué sabrosos son así te que rico los árboles frutales de coco naranja agria aguacate todo árbol que usted siempre aquí le va a cosechar ya habíamos como le digo hecho un vídeo más allá la parte trasera a este en planta de plátano matas de chagüite así es que mango de todo encuentra en este sector te voy a dejar la información en la descripción de este vídeo si estás interesado en este terreno para que llame y consulte los precios así es que escriban escriban dejen su comentario de en su comentario y yo les voy a dejar el número telefónico de la persona encargada la persona dueña de este terreno si ustedes quieren visitarlo pues ustedes llaman se ponen en contacto con ella se ponen de acuerdo y vienen a visitar este bonito lugar esta bonita casa este bonito terreno en ticuantepe si tienen casa si tienen propiedades si quieren que tienen algunos apartamentos en alquiler escríbanme a nicaragüensecanal.com te dejaré mis números telefónicos para que te pongas en contacto conmigo y publiquemos tu apartamento en alquiler tu terreno en venta tu casa lo que tenga mis amigos así que es tu carro nos vemos hasta un próximo vídeo desde este su canal nicaragüense gracias Gracias. 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 Gracias.